Los terroristas tienen al mundo en alerta, pero son ellos quienes deberían tener miedo. Especial Terrorista se busca un día con películas que demuestran que la justicia siempre llega. Con el espectacular estreno de El Reino con Jamie Foxx, Chris Cooper y Jennifer Garner. Este domingo desde las 13 por Space. ¡Gracias!